No, el grupo creo que está enfocado al menos en el partido del domingo contra Chivas. Sabemos bien que tenemos chances también de poder clasificar ahí en los puestos, en los primeros ocho obviamente, y nada, lo tomamos con mucha seriedad. Sabemos bien que no va a ser nada fácil repuntar porque habíamos perdido el punto que no teníamos que haber perdido. Y nada, también viene el juego de Copa, creo que hay que pensar luego, primero Chivas y luego el partido de Copa, que creo que no va a ser nada fácil. ¡Gracias!